Música 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 Y como tú debes continuar, eh Y como tú debes continuar, eh No te quiero que convirtiéndome No me preocupes de mi amor Y si te queda No me lo veo, papá Cierra, no Ay Y como de noche Y como de noche Y como de noche Májame, májame hasta ahí, no más aquí, no más aquí, no más aquí. Májame, májame hasta ahí, no más aquí, no más aquí, no más aquí, no más aquí. Májame, májame hasta ahí, no más aquí, 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 no más aquí. Seguimos conmigo. ¡Gracias! 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 ¡B notwendig mambo! ¡Gracias! 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 Mi me gem hat... Ni me lo pens東ol... ¿Gracias? ¡Eso es! ¡Gracias! 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 Lo que quiero, como quieran, se me lloran Y una curva, se me lloran A mí siempre chica, se me dedica Canta el país, ya que quieras Tu me lloran De amor ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!